bienvenidos al número 25 de radio audio feed con joan pradels es una conversación muy amena y creo que es una conversación interesante porque me da la sensación de que joan va a marcar un antes y un después os estaréis preguntando seguramente y si no iba a aparecer en comentarios a ver si le ha realizado la pregunta que todo el mundo le realiza y que él se ha sentido digamos en la obligación de tener que responderla incluso de tener que realizar algún vídeo sobre ello me estoy refiriendo concretamente a si joan apuesta por el culturismo natural o no natural la respuesta es que no se lo he preguntado y la razón de por qué no se lo he preguntado es por un doble motivo el primero de ellos porque no me gusta dirigir las conversaciones a realizar preguntas que ya todo el mundo ha preguntado y segundo motivo porque no me gusta que los entrevistados se encuentren incómodos no es mi objetivo por otro lado si queréis saber mi opinión cuál es respecto al culturismo natural es que en todos los deportes tiene que haber igualdad de condiciones y en este caso en el caso del culturismo en el caso del powerlifting pasa por ser un culturismo sin utilización de sustancias que mejoren el rendimiento y sin más empezamos con la entrevista joan pradels muchísimas gracias por este rato de conversación es para mí todo un honor y un placer ver a una persona que ya con 22 años destaca que si lo que ha realizado hasta ahora es es grande o muy grande lo que puedes realizar a partir de ahora puede ser mucho más grande y me suele pasar con algunas personas que he hablado que en su momento cuando conversé con ellas estaban en sus inicios y luego han destacado muchísimo y me da la sensación joan que si haces las cosas bien vas a llegar vas a llegar alto muchas gracias por este rato de conversación joan te lo agradezco a ti de verdad y la presentación y todo porque al final muchas veces cuando me has dicho eso tío me hace ilusión estar aquí y cuando me has dicho eso me viene a la cabeza gente que pienso que quizá yo seguía desde antes y mira dónde están ahora ojalá en algún momento llegar a eso y yo lo tengo claro que voy a seguir en mi línea vamos para llegar a llegar te tengo que realizar esta pregunta es la primera que me viene a la cabeza si queréis apoyarnos y no queréis perderos nada de contenido darle al botón para suscribiros así nos vais a ayudar a que aumentemos la calidad de las entrevistas y sin más seguimos con la conversación llevas tatuado la palabra obsesivo un poco raro pero sí bueno un poco raro no sabía si era cierto era un montaje al final de del vídeo que tiene una producción excelente una una producción profesional y pero no me ha extrañado para nada que lo tuvieras tatuado no me ha extrañado para nada cuál es el título que aparece en ese vídeo introductorio que tienes en tu canal de youtube y no me ha extrañado para nada el título porque creo que si hay una palabra que te define y por la que los demás te definen incluida tu madre es que joan es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza es igual lo que pase por al lado que lucha por ello y que tiene incluso una actitud obsesiva porque está focalizado focalizado y focalizado como lo ves tú joan pues a ver hostia macho nunca me habían preguntado sobre esto ni nada así que bueno te voy a comentar un poco lo que hay detrás de todo esto eso fue un vídeo vale que yo obviamente lo de obsesivo me lo habían dicho toda la vida vale y soy así es la realidad no es nada no es la marca ni nada que al final bueno sí que es una marca pero pero no es la marca de por sí no sea no es por crear marca es que surgió un poco todo de hecho yo era algo que bueno me me gustaba bastante me lo quería tratar un poco pero tampoco nunca he hablado sobre eso ni ni le he dado vueltas a eso realmente y grabamos un especial 10 mil suscriptores que al final salió luego mucho más tarde para para mi canal de youtube lo grabamos con itaca prod que bueno son las personas con las que he trabajado desde siempre es una locura como has dicho a nivel de una producción brutal o sea y bueno en el vídeo al final quedamos un día cuando estaba prácticamente todo acabado y me dijo me dijo Gabriel y Alicia me dijeron nos falta un cierre nos falta un cierre nos falta un cierre potente un cierre que digas brutal y y tío era como que durante todo el vídeo yo lo vi en ese día ese día fue el primero que lo vi no había visto ninguna entrevista no había visto nada solo que yo había grabado pero no me dejaron ver nada entonces lo vi ese día y es verdad que todo el mundo con lo de que era muy obsesivo era muy obsesivo lo decía todo el mundo era era súper curioso porque coincidía todo el mundo y no no estaba hablado con nadie o sea no ellos no no lo forzaron ni nada simplemente la gente fue lo que fue llegando en común y fue como hostia y yo pues me gustaba eso y me lo quería tatuar pero es eso que dices no me quiero tatuar me quiero tatuar pero con calma sabe que me da mal rollo y y es el primer tatuaje y y me dijo Gabriel tío si te lo tatúas ya y lo cerramos y cerramos el vídeo así y yo me quedé así un poco y dije guau sí así ya es el motivo de hacérmelo porque me lo quería hacer ya de antes y me lo dijo y dije va y cerramos así que es brutal y mucha gente después de eso empezó a decir pero esto es en serio o sea de verdad te lo has tatuado y yo sí sí no es un montaje o sea hemos ido y me lo tatuó y de hecho estuvimos hablando para que me dejas en grabar y todo o sea fue muy chulo el cierre el cierre me parece espectacular porque yo cuando lo vi dije tengo la primera pregunta para realizarle tengo que saber si ha sido directamente un montaje que han hecho o en realidad se lo ha realizado no tienes tienes que tener cuidado porque el primer tatuaje suele ser el primero de unos cuantos que vienen detrás totalmente y ahora estoy ya estoy quiero que quiero acabar un poco la temporada o que pueda servir a matar una planificación para decir al otro si queréis recibir tres clases gratis de tres de los grandes tres de los referentes en el área del fitness y la nutrición os dejo aquí el link y también abajo en comentarios a veces se comenta vamos a cambiar un poco de tema y a veces se comenta que las grandes debilidades de uno hacen que de un cambio en su vida o también se convierten se convierten en sus fortalezas y al principio de dicho documental mencionan la debilidad que tenías en los gemelos que debido a ello empezaste a pisar el gimnasio y a partir de ahí pues bueno pues ya esto de historia no fueron esos tus comienzos en el gimnasio vinieron determinados por esa lesión por esa debilidad o ya te llamaba desde antes cuando estabas en el mundo del rugby a ver cuando estaba en el rugby sí que alguna vez he hecho hice la mapa como tal y es verdad que lo de los gemelos era un problema que tenía en general con jugar rugby que siempre fue yo llegaba unos 50 60 minutos jugando y empezaba a tener muchísimos problemas calambres brutales y demás y tampoco sabía que hacer no sé si fue eso en concreto no también que me dije cuando subía el señor cuando te haces mayor por así decirlo ya cuando juegas con cualquier edad de la liga yo quería jugar en el primer equipo de mi club o sea a nivel que se juega a nivel entonces también me dijeron tío te pones a crecer o nada y fue un poco todo un poco todo que dije vale pues tengo que empezar y empecé con eso empecé a suplementarme empecé a comer empecé a que las proteínas me iban a hacer ahí crecer un montón y bueno desde ahí como justamente tuve la suerte de que era en el rugby y en el rugby tío es una pasada ese aspecto me encanta ahora es verdad que se le empieza a dar muchísima importancia a la preparación física en todos los deportes y se está viendo la importancia que tiene pero en el rugby desde mucho antes o sea desde muchísimo antes se le daba importancia a la gente física y demás y ya sabían entrenar yo cuando entré al gimnasio ellos me dijeron un poco cómo entrenar mis compañeros de equipo realmente y sabían cómo entrenar o sea entrenaban a rangos de fuerza ejercicios básicos todo bien hecho eso me flipó era un gimnasio en el que realmente habían racks barras mancuernas y mambolea eso me de verdad me emocionó me emocionó todavía hablar de esto de decir hostia que bien se hacía ya entonces que yo tenía 17 años has mencionado el tema de que empezar a crecer y demás hay otra de las frases que me llama la atención en el documental y es que en estas etapas de volumen y lo ligo un poco alguna frase que comenta tu mamá en el propio documental tu madre en el propio documental no está entrenando como un loco pero tiene problemas para subir andando a un cuarto piso mencionas tú también el documental la etapa de volumen está yendo bien pero tiene efectos asociados me cuesta respirar respirar bien la pregunta que te hago es la siguiente un cuerpo como el que tú tienes que se consigue con muchísimo trabajo que sólo tú sabes la posibilidad de que tenga esos la posibilidad o la realidad no de que tenga esos efectos tal vez detrimentales aunque sea de forma puntual no el poder subir sin que te canses una vida aparentemente normal el que tal vez te cueste respirar un poco no te da un poco de miedo o es algo o es algo que está muy estudiado que es ya lo normal en estas etapas que son aspectos crónicos que se sabe que vas a pasar por ahí y que luego van a remitir y no van a tener ninguna consecuencia pero tal vez a una persona le pueda llamar la atención en primera instancia no sé qué opinión tienes al respecto si has hecho alguna reflexión si es lo normal a ver yo pienso que a todas las personas externas a este mundo que no lo conozcan van a decir tío estás tonto como que como que te ahogas me pasa muchísimo o sea la verdad o sea yo me canso mucho andar y eso no me gusta o sea no es que no me guste es que me cuesta entonces no me gusta viene un poco todo dado por eso entonces obviamente la gente se puede alarmar y demás pero yo pienso que en el punto que estoy en cualquier momento que quisiese bajar un poco de peso y demás yo podría estar perfectamente entonces tampoco me preocupa de que no es algo que ya vaya a ser para siempre que bueno que quizás pues la temporada más competitiva que esté que la temporada que no es que vaya a ser un año ni dos que pueden ser bastantes que pueden ser 15 o 20 años pero bueno sé que estoy estoy bien así o sea que no tengo ningún problema y creo que cualquier cosa la posiciona de forma muy muy fácil o sea que yo creo que en dos meses si quisiese me podría bajar muchísimo de peso y poderme perfectamente y estar otra vez como una persona normal entonces no me afecta menciona esta vez la posibilidad de estar en este mundo a largo plazo porque tienes creo que 22 años no sé si habrás hecho 23 23 años si tienes 23 años por lo tanto tienes una carrera entera por delante y mira en un comentario que hice ayer con Roberto Amorosi estuvimos hablando de Eric Helms y Roberto le preguntó a Eric hacia dónde ve que tienen que ir las investigaciones en este mundo y él comentó que hacia una parte más holística una parte en la cual se cuide más no sólo el cuerpo del atleta sino también la cabeza del atleta es importante no sólo cuidar tu cuerpo que a la vista está y sabemos la respuesta sino también la cabeza para que puedas seguir jugando a largo plazo porque además es un problema que suelen tener muchas veces las personas obsesivas yo en cierta medida también soy obsesivo ¿vale? soy obsesivo con mis cosas y bueno en casa me dicen que soy un cabezón ¿vale? y sé que al ser un cabezón pues muchas veces me quemo y entiendo que las otras personas también se pueden quemar a nivel mental ¿cómo ves tú la importancia de cuidar también la cabeza? yo lo veo clave o sea me refiero al final esto es una carrera de fondo y más los deportes de este estilo les veo totalmente una carrera de fondo o sea es que yo ahora ya puedo decir que tengo una masa muscular adecuada pero es que hace dos años no la temía es que era muy principiante entonces esto es de verdad es que de los deportes es que más veo carrera de fondo ya te digo yo dentro de 15 años sé que voy a estar explotando mucho más mi potencial que ahora o sea es que voy a estar es que lo tengo claro que voy a estar mucho más fuerte hay otros deportes que en cambio futbolista con 35 años está allá afuera pero es que de verdad que yo sé que dentro de 15 voy a estar más fuerte que ahora entonces lo veo tan importante que no te quemes a largo plazo que yo por ejemplo este año he aprendido a gestionarlo muchísimo, muchísimo mejor el año pasado tuve mucha más temporada de agobio en ese aspecto que ahora que he entendido que esto va muy para largo y tengo que empezar a hacer las cosas con más cabeza no agobiarme tanto por ejemplo el año pasado tuve problemas con el tema de la comida, del volumen este año los tengo también porque no me gusta comer y de verdad no me gusta o sea llevo mucho tiempo creciendo y no me gusta pero lo llevo mucho mejor lo estoy sabiendo llevar que para mí que no es poco para mí entonces lo dicho lo veo como que con 35 quiero estar mucho más fuerte que ahora y o lo empiezo a gestionar desde ya o no llevo Joan te voy a realizar una pregunta dentro de esos 15 años dentro de cuando tú tengas 35 años que eso serían dentro de 12 con lo cual yo tendré ya 55 te puedo volver a realizar una entrevista y por qué te hago esta pregunta porque las posibilidades de que ahora me contestes sí van a ser mucho mayores que cuando tengas 35 años porque si haces las cosas muy bien vas a llegar muy alto y entonces yo te mandaré un extracto de esta entrevista y te diré Joan me la debes ¿cuál es tu respuesta? Totalmente te lo firmo desde ya ¿de acuerdo? lo tienes lo tienes bueno voy a subir este vídeo lo voy a tener bien guardado voy a tener copias de seguridad para volvértelo a mandar para volvértelo a mandar no lo dudes no lo dudes dentro de como de A35 lo volvemos a hacer encantadísimo y con mucha más con mucha más perspectiva que ahora para ver qué ha pasado en todo este tiempo sí bueno yo afortunadamente seguiré teniendo el mismo pelo que tengo ahora o sea que no habré cambiado mucho a nivel de de alopecia a no ser que me haya ido por ahí a hacer algún algún trasplante y venga aún más apuesto vamos a hablar un poco de tus marcas Joan tus marcas son asombrosas ¿no? estás en 320 en peso muerto estoy ahora por los 320 a ver realmente he tenido un poco el cambio de bueno tuve un problema con la barra y el tema de las asociaciones tengo 345 y ahora con la barra rígida más rollo de lo que es YPF lo que más se conoce en España o sea bueno estoy ahora con la idea de por orden acabar la ayer mira lo digo aquí porque como esto va a salir entre tiempo ayer hice 280 por 3 en sentadilla con rodilleras y demás o sea que muy bien la idea es sacar 300 280 de banca quiero sacar que está también ahí y 320 de peso muerto que serían 800 en total 320 con barra rígida me has dicho que con barra flexible 345 eso es de acuerdo de acuerdo eso supera el récord de España ¿no? en tu categoría con la flexible no sé cuál es el récord o sea en la asociación que se utiliza la flexible el récord de España son 328 o sea actualmente el récord de España en 105 que yo más o menos es la categoría que estaría por ahora no sé en un futuro pero el récord de España son 286 en sentadilla 190 de banca creo o algo así no me acuerdo es que la banca la llevo más pérdida y 328 de peso muerto así que ahí estamos ahí estamos ¿qué diferencias hay a nivel de técnica? es decir ¿dónde se pide que se tenga una técnica más depurada una técnica más eficiente una mejor técnica barra rígida o barra flexible? a ver el movimiento en sí cuando tú haces peso muerto técnicamente es un mundo una de otra ¿vale? eso es lo primero y luego si lo quieres asociar a que una barra es una zona de la 100 y otra es de otra donde más se pide es en la IPF con la barra rígida son súper estrictos y es una locura que a mí en parte hasta a veces no me gusta demasiado porque muchas veces se menosprecia quizá un levantamiento que ha sido súper épico porque ha fallado o sea ha sido una tontería pero bueno que a ver una tontería porque está en el reglamento y es así pero bueno que a mí quizá no me acaba tanto y luego a nivel técnica cuando haces el ejercicio es una es una locura tío me parece la barra flexible me parece bastante más técnica que la barra rígida mucho más porque tienes que jugar con ese momento que la barra flexa pero eso sigue sigue pegado al suelo y con que luego la barra sigue flexando pues muchas veces aplicas muchísimo la velocidad en una parte del recorrido pero en otra te estancas bastante y esa barra que primero ha generado o sea genera velocidad hacia arriba luego va va ondulando ese peso eso es bueno ¿te beneficia salir un poquito más alto con la ¿crees que te beneficia salir un poquito más alto con la flexible? mucho tío me beneficia muchísimo de hecho yo pierdo bastante bastante como pensaba que perdía más rendimiento con la rígida pero bueno a nivel de sensaciones por lo menos es una locura una de la otra yo prefiero totalmente la flexible aparte es más fina vale ¿dónde te gustaría llegar? pues bueno ahora me he propuesto competir en 2021 y la idea ahora a medio no lo tanto decir largo plazo porque en 2021 está ahí tampoco queda menos daño a medio largo plazo un poquito me gustaría competir y disfrutar un poquito de esto ya a nivel competitivo llevo mucho tiempo practicándolo llevo casi 6 años practicando pero al final no he competido nunca así que he estado una vez cerca de competir pero bueno me apetece probar la experiencia creo que puedo hacer un buen papel las cosas como son compita donde compita si compito en 120 de menos nivel no lo sé todavía porque no quiero tampoco cortar mi progresión de peso y porque pienso que todavía tengo mucho margen de ganancia de masa muscular de seguir creciendo entonces tampoco quiero limitarme a una categoría que creo que es un error que se suele cometer entonces bueno la idea es ver si sigo subiendo o no no sé todavía en qué categoría pero bueno competir y creo que puedo hacer un buen papel la categoría de 105 da miedo ahora mismo hay competidores brutales entonces estaría muy chulo competir ahí o en 120 según el momento como esté y como vaya mi ganancia de peso sobre todo una de las cosas que me ha llamado la atención al ver tus vídeos es el rendimiento que le ha sacado a tu experiencia en el extranjero concretamente en Estados Unidos ¿no? porque muchas veces cuando viajamos no nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido todo lo que nos ha aportado hasta que ha pasado ya bastante tiempo ¿no? en cambio tú lo tienes claro pero te quería preguntar directamente ¿qué has aprendido en Estados Unidos? ¿qué te ha aportado? tal vez aquello que no te esperabas y dices yo igual fui esperando una cosa y me encontré con otra cosa pero que me ha valido muchísimo ¿no? ¿qué nos puedes decir al respecto? vale a ver esto lo primero de todo es que me flipa Estados Unidos ¿vale? pero también tengo que decir me flipa en cuanto a fines tengo que decir que yo todo viene un poco porque en 2014 ¿vale? te pongo un poco en situación en 2014 fui a un viaje familiar tenía 18 años en 52 fui a Nueva York con mi familia y desde ahí como que yo quería Estados Unidos Estados Unidos todo Estados Unidos yo me quiero ir allí tengo que estar allí esto es lo perfecto y fue en parte me gustó porque me abrió la mente totalmente o sea me cambió la mente increíble ese viaje es el viaje de mi vida y el viaje de mi cambio pero me gustó pero es verdad que luego me pegué una hostia de realidad un poco más adelante fui a vivir en Los Ángeles estuve viviendo en Los Ángeles y no me gustó nada nada y yo me di cuenta que realmente no es tanto el Estados Unidos es más la ciudad de Nueva York que es una pasada hay determinados sitios que son una pasada pero quizá luego yo por ejemplo estuve hace nada en Ohio y hostia Ohio es horrible no viviría allí nunca ¿vale? pero de verdad pienso que de cara al fitness me ha cambiado la mentalidad totalmente ¿vale? tanto de cara a la parte más de culturismo como a la parte más de powerlifting a las dos cosas el ver la realidad allí me parece una locura también algo que me sorprendió y me gustó mucho es que bueno hace en septiembre estuve en el Mister Olimpia y hostia me hizo para bien darme cuenta de que bueno me fui con Jorge Tabet que lo conocerás también y es un amigo mío y es con el que siempre viajo y demás me di cuenta de que de que no somos tan malos quizá aquí de que muchas veces piensas como que lo de fuera es lo mejor y luego yo me veía comparado con determinadas figuras del fitness súper famosas típicas estéticas y demás hostia pero si estoy más fuerte que él ¿sabes? y eso también motiva ese aspecto y también hace valorar lo que tienes aquí que dices hostia pues también somos gente que está fuerte y gente que sabemos y gente que demás y luego eso me hizo me hizo valorarlo y luego de cara de cara al powerlifting me ha hecho valorar mucho tanto como te digo lo de antes te digo que allí pienso que no le hacen ni puto caso a cosas que aquí le prestamos una atención brutal o sea yo me como la cabeza muchísimo con el calentamiento me comía suelto con el calentamiento con ahora me pongo las rodilleras ahora el cinturón allí se la suda tío y están más fuertes que nadie eso sí ahí sí que ahí sí que te diría que en el powerlifting he visto un gran salto allí un gran salto y también pienso que la gente es mucho más se la suda mucho más todo aquí parece como que están por un bando unos por otro bando otros y allí me di cuenta de que están todos mucho más de forma conjunta y mola mucho más y lo que más me ha hecho de verdad lo que más me ha hecho quizá crecer en redes y también como persona por vivir esas experiencias es de verdad viajar allí y ver esos eventos tío creo que tanto Jorge como yo bueno hablo de él porque siempre los viajes o salvo el último que he hecho han sido con él la gran mayoría pienso que nos hemos sabido diferenciar y hemos sabido crear este nuevo fitness o la nueva época del fitness le hemos sabido crear de ese modo del modo de hacer algo muy muy distinto que solo te diría que una persona lo había hecho en España que era Ernest Dift de la primera generación que se iba como un loco se iba al suelo ahí a ferias a no sé qué y lo veías por ahí con todo a mí me parece un poco increíble muchas veces lo pienso ahora ahora ya con la perspectiva de las redes sociales y de todo digo tío como nadie había hecho esto y si de verdad y lo veo así aparte nadie había hecho esto porque yo esto no lo valoro de verdad como trabajo lo valoro como una experiencia de estoy pudiendo irme a ver que yo me lo pago yo no me lo paga nadie pero bueno que me lo pago en las redes sociales y al final esto es un círculo o sea las cosas como son digo como nadie había hecho esto y si nadie había hecho esto también es porque obviamente irte a Los Ángeles 12 horas de vuelo el dinero que te gastas allí y todo la gente no está dispuesta no le llama tanto la atención al final yo pienso que no le llama la atención porque de las redes si vives de las redes sociales en cuanto tal ya puedes hacerlo un poquito o sea yo de hecho las primeras veces que lo hice yo no me lo pagaba tanto dinero o sea como ahora o sea a ver tanto tampoco me gusta hablar de dinero ni nada pero no es lo mismo lo que acababa cuando lo empecé a hacer a lo que hago ahora de hecho pues de la primera vez que fuimos me acuerdo que íbamos a autobús a todos lados en Los Ángeles que eso es una locura o sea de verdad o sea Los Ángeles es muy grande y esta última vez pues ya nos alquilamos un coche y todo mucho mejor que obviamente vas escalando pero yo pienso que la gente no ha querido hacerlo ¿sabes? porque lo podría haber hecho sí a veces igual no nos gusta salir un poco de nuestra zona de confort y decir me voy a meter yo la paliza de ir hasta allá con todo lo que ellos suponen que es un palizón que es un palizón enorme has empezado hace relativamente poco a meter dos sesiones diarias desde que te has construido aún no lo he metido no lo has metido todavía bueno pues entonces vengo aquí a llamarte la atención vengo a llamarte la atención porque si está justificado es fenomenal pero habías mencionado eso y digo le tengo que preguntar le tengo que preguntar seguramente lo enfoque más hacia el invierno y demás ahora es que con el tema del coronavirus y demás lo nuestro es un club nos han dejado totalmente para nosotros el club de 2 a 6 y vamos de 2 a 6 me casco ahí todo el entrenamiento y me quedo me encanta o sea estoy disfrutando muchísimo de esta época de entrenamiento en ese aspecto de que tenemos el gimnasio solo para nosotros tenéis el gimnasio solo para vosotros sí pues ha pasado yo quiero de hecho a veces lo pienso y digo quiero que esto sea para siempre mío y poder grabar allí todo allí pero que sea solo mío esto que tenemos ahora pero siempre te quería preguntar también uno de los grandes cambios bueno uno de los cambios que se ha visto es que a la hora de aproximarte las aproximaciones a las marcas a esas cargas tan pesadas estás dando pasos grandes estás metiendo muchos kilos no estás haciendo tantas alzadas estás dejando más espacio entre ellas hay algún otro consejo que nos puedas dar o algo que se te pase por la cabeza que aunque vaya contra la teoría porque hoy en día tenemos este artículo científico este metaanálisis esta revisión sistemática aunque vaya contra eso tienes alguna creencia personal o vivencia personal que a ti te ayude de una forma exponencial aunque los demás digan que no sirve para nada o que incluso puede ser contraproducente pues a mí lo que y viene un poco de la mano con el tema de aproximar lo que más me está gustando y la tendencia que más me está gustando es que estoy muy motivado con el entrenamiento pero no estoy prácticamente calentando ¿vale? solo caliento un poquito o hago un poquito de movilidad de cara al peso muerto y a la sentadilla pero ya está no hago nada más o sea la banca llego entro por la puerta del gimnasio y me pongo en la banca ¿vale? y es algo un poquito que es contra lo que se ha hablado siempre y contra la lógica ¿no? y dices hostia ¿cómo no vas a calentar? pues bueno estoy muy motivado con el entrenamiento pero es verdad que yo me di cuenta que aparte viniendo un poco de Estados Unidos y de fijarme en lo que hacía la gente que no le daba una importancia calentamiento a mí me llamó mucha atención porque ya le ha dado mucho y a mí es algo que me quemaba mucho me quitaba bastante tiempo y no me gustaba no me gusta me gusta entrar estoy súper motivado con lo que me toca y además y me gusta ponerme a ello y no estoy calentando prácticamente lo digo desde aquí y sé que es un poco loco decirlo porque parece que estás yendo contra todo el mundo y no lo digo como una recomendación a que la haga todo el mundo pero digo que puedes probarlo puedes probarlo a mí personalmente también que siempre se dice a ver si te vas a lesionar o si tal nunca he dado o sea por ahora llevo así como 4 o 5 meses y nada de molestias bueno a veces son estas aproximaciones que parecen en primera instancia tan disruptivas tan diferentes a los demás la que en última instancia la gente las termina adoptando ¿no? en temas de actividad física y deporte antes se decía que había que estirar que había que estirar luego de repente se dijo que esto es no que disminuye el rendimiento que hay que hacer esto ahora se vuelve un poco bueno pues que siga habiendo ahí un debate ¿no? y por eso te he realizado esta pregunta porque muchas veces soy la gente más joven las que venís con más ganas las que más experimentáis que decís a ver esto me está funcionando y yo veo una ventaja muy grande independientemente de lo que digan esos estudios científicos eso es la clave es que lo tengo pero clarísimo es decir a mí yo también como entrenador me gusta más allá de leer y demás de informar y probar cosas en mí mismo y ya luego las puedo transferir a alguien pero me gusta probar cosas en mí mismo y decir va voy a estar en una temporada aparte hay que estar en una temporada probando algo o sea que no es que digas voy a probar dos sesiones pues me voy a tirar un tiempo haciendo esto oye si me va bien porque no si me va bien pues eso adelante sí porque es que además partimos que en los artículos científicos o incluso sean metanálisis que digamos que son un compendio un estudio de los propios artículos científicos bueno pues se sacan conclusiones pero se sacan conclusiones que pueden ser aplicadas a la población con la que se ha realizado el estudio y tal vez se pueda extrapolar que muchas veces se puede extrapolar pero que se pueda extrapolar no quiere decir que se pueda extrapolar a Joan Pradels dices no no esto es lo que sirve sí para la población en general que es que yo soy yo con mis propias características entonces creo que a veces nos hace falta un poco de esa savia nueva de la juventud que experimenta con cosas y dice esto me está funcionando a mí me encantaría también en parte que muchas veces que no es algo negativo hacia los estudios ni nada no lo digo como algo malo si me parece obviamente la ciencia la ciencia es todo y lo que lo averigua todo eso es así pero que muchas veces en el tema deportivo falta entrar mucho más a que obviamente nadie se quiere hacer un estudio yo no quiero entrar a estudio yo no quiero entrar a que me estudien pero es verdad que yo no puedo adoptar quizá un estudio de gente que pesa 70 kilos y hace 100 kilos de sentadilla porque es muy muy dispar a lo mío es decir hostia es que somos humanos somos un sujeto masculino pero hostia es que se va mucho una cosa de la otra sí eso me recuerda bueno un nombre que utilizamos mucho es el o un término es el nombre de especificidad es decir que algo sea muy específico para algo si tú quieres adoptar una determinada rutina y quieres basarte en la ciencia bueno pues estudia rutinas que se hayan vuestros que hayan mostrado ser efectivas en personas que tengan o que reúnan tus características y que sean de tu nivel y esa rutina que tú vas a encontrar para que sea de tu nivel no va a ser aplicable para mi nivel que mido 1,67 y peso 62 kilos entonces te puedes imaginar como es mi cuerpo entonces se pide mucho el tema de hay que tener en cuenta mucho el tema de la especificidad muy distinto en ese aspecto y yo creo que también es algo a tener en cuenta que muchas veces hostia aquí todo el mundo por así decirlo muchas veces se lía a poner estudios por ahí o decir esto ha dicho esto y dices bueno pero hay que mirarlo con más ojos hay que mirarlo bien ¿qué otra rutina o concepto erróneo crees que pueda tal vez estar utilizando la gente o que maneje que desde tu punto de vista tal vez no sea así algo que digas bueno todo el mundo lo está haciendo también de esta forma pero yo creo que tal vez de esta o se tiene una concepción una concepción X a mí en el entrenamiento de fuerza algo que pienso que suele ser un error muy muy común ¿vale? es trabajar simplemente por ERP a ver cómo te digo esto que es algo que se ha visto mucho últimamente que hay veces tío que yo veo y lo ponemos muy muy en práctica con cómo entrenamos nosotros desde lo que hemos lanzado ahora mismo que es peor estudio es como a mí me gusta entrenar con el peso que voy a trabajar a mí me da igual a veces pasarme de un ERP o de una fase en concreto en un bloque de hipertrofia me da igual muchas veces pasarme de ERP del ERP y demás y me da igual por ejemplo conocer cuál es mi ERM del día si a mí me da igual si ERM tiro tres veces al año si es que hasta que no me acerco a eso me da un poco igual estar adaptado o desadaptado de cargas ¿vale? en un bloque de hipertrofia que estoy trabajando de ocho repeticiones me da igual estar desadaptado del 1RM si yo tengo claro que el día que tiro máximos es el día que tiro máximos y estoy solo ese día el resto de días del año no estoy para tirar eso o sea eso es así entonces algo que pienso que es un error muchas veces es programar siempre por ERP y sin poner cargas a mí personalmente me gusta trabajar con cargas y me gusta que en el entrenamiento de fuerza se trabaje con cargas oye hoy te toca tanto tantas series tantas repeticiones no es a ver cómo me encuentro hoy según sensaciones no trabajo para mi gusto va por cargas y aparte o sea no digo que tú hagas algo y luego no le pongas un ERP percibido y luego a partir de ahí programas para la semana siguiente eso está claro eso trabajamos así además trabajamos así por trabajamos por ejemplo nosotros en concreto hablo un poco porque es nuestro método de trabajo trabajamos al final por el ERP que la persona percibe y por la sensación visual por vídeo yo también trabajo así o sea como el DETA entonces eso es algo que pienso que se le va de las manos a la gente la novia me toca tanto y aparte encima la gente pienso que no sabe calcular un ERP de verdad que lo pienso que la gente no la gente sobre todo novata no sabe lo que no sabe cuánto está haciendo que a veces te ponen ERP 8 o sea ERP 8 pero si te hacías 5 más luego le pones a hacer ERP 8 le pones la misma carga hacer un AMRA y hace muchísimas repes y dices hostia tío no puede ser esto Joan para ir terminando la entrevista quiero ser escrupulosamente puntual me gustaría que nos describieras un día tuyo de entrenamiento en lo que se refiere a la sesión en el gimnasio desde que entras en el gimnasio si sigues algún tipo de rutina porque mucha gente que somos apasionados de esos pequeños detalles que tal vez para ti no tengan importancia pero para mí saber si primero haces una cosa si te tomas la cafeína antes o después te empezas a calentar o antes de entrar al gimnasio después pues mira tío yo soy igual que tú en ese aspecto y te lo voy a comentar ahora pero en el canal de PbStudio justamente el otro día grabamos un vídeo de eso que lo tengo pendiente de subir está grabado pero bueno una sesión por ejemplo de un día fuerte que son los lunes y los jueves entro por la puerta del gimnasio bueno dejo las cosas demás saludos si hay gente me quito las zapatillas me voy a mi taquilla que allí tenemos como es un club realmente tenemos todo ahí preparo el material que vaya a utilizar es decir si me toca sentadilla y muerto como suele tocar por ejemplo ayer preparo los dos cinturones el de sentadilla y el de muerto preparo las muñequeras preparo las zapatillas que siempre llego en chanclas son movidas mías bueno da igual preparo todo el material que voy a utilizar si utilizo los straps imagínense si lo dejo todo preparo todo el material que voy a usar en cuanto a barra discos y demás me gusta tenerlo todo un poquito controlado y después lo voy a usar me voy al tatami de lucha son los días que hago esto que es lo que hago por el suelo un poquito y ya ahí paso a la barra y empiezo con la barra de acuerdo de acuerdo y has mencionado has mencionado que lo primero que haces es dejar las cosas en el gimnasio pero quiero enfatizar un poquito más eso es lo primero que haces no has mencionado nada de la música que escuchas cierto la música te diría que entra sobre todo cuando me empieza a calentar cuando empiezo la movida grupo musical estilo de música tengo bastantes problemas con ese tema con el tema antes de ser obsesivo y demás normalmente llevo mucho tiempo que escucho una canción solo mientras entreno está en bucle y la escucho ¿qué canción? La Kitty y los caminos es una chica de Valencia que conozco La Kitty y los caminos Dos caminos La Kitty y los caminos es que dicen que el estilo de música o las canciones que escuchas pues que sirven un poco tal vez para hacerte una idea de la persona o del estereotipo de la persona a mí la música me encanta y por eso te la he preguntado te la he preguntado te voy a pedir bueno ahora ya tengo el vídeo luego me la bajo luego me la bajo Joan ¿dónde te gustaría? te la he preguntado antes pero quiero que intentes darle una vuelta de tuerca quiero que te olvides de las marcas quiero que te olvides de a dónde puedes llegar y quiero que te centres en el cómo si tú tuvieras 35 años y echaras una mirada retrospectiva y hayas llegado al nivel que hayas llegado que puede ser este puede ser este o puede estar por arriba ¿qué condición crees que se tiene que cumplir para que tú digas ha merecido la pena? y no estoy hablando de marcas ni la posición en la que estés es decir algo que esté por encima de las marcas ha merecido la pena todo este tiempo dedicado pues si te tuviese que decir sinceramente que se sigan cumpliendo las condiciones que llevo por así decirlo dos años dos años así sí te diría que se sigan cumpliendo las condiciones de mi día a día de estos últimos dos años ¿vale? que para mí son las cosas más importantes ¿vale? y es que yo me doy cuenta trabajo todos los días del año me estoy dando cuenta así un poco he hecho la mirada atrás y digo pues llevo trabajando todos los días del año y que no me parezca un trabajo ¿sabes? voy a entrenar todos los días súper a gusto grabo todo lo que grabo todo lo que grabo cada vez que cojo la cámara la cojo súper a gusto cuando me siento a editar un vídeo estoy súper a gusto cuando me pongo a contestar al Instagram porque me gusta contestar todo el Instagram quizás a veces me da un poco más de pereza porque es contestar 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 un poco te puedes en robot contestar pero dentro de lo que a veces me gusta es muchísimo apoyo del que recibo y lo dicho poder vivir viajando cuando me apetece también en plan hostia hay un evento aquí y poder irme quiero que se sigan cumpliendo esas condiciones en mi vida y si se sigan estoy seguro de que se sigan cumpliendo así de aquí a los 35 estaré contento y si siguen mejorando las marcas también aunque me has dicho que no diga para mí es es determinante es que me paso el día dándole vueltas al tema gimnasio y al tema mejorar es algo que tengo muy muy presente es que vivo por y para eso y eso bueno quiero cerrar esta entrevista recordando un poco o remencionando las palabras que has dicho que te pasas todo el día dándole vueltas a las marcas al trabajo se ve claramente que eres un trabajador tú no lo ves como trabajo pero es tu trabajo eres un trabajador obsesivo eres un trabajador ilusionado eres un trabajador apasionado creo que es la juventud y te hablo desde mis 43 años que voy a hacer dentro de poco la que nos tiene que ir también marcando el camino porque muchas veces pensamos que somos los más mayores los que marcamos el camino y no porque ya estamos muy limitados y nos tenemos que basar en los demás y creo que bueno eres un gran referente y puedes llegar a hacer unas cosas muy muy grandes muy muy grandes si sigues haciendo las cosas bien por lo tanto Joan muchísimas gracias por este rato de conversación ha sido un placer enorme para mí porque me has ensoñado muchas cosas y una de ellas es que la pasión mueve montañas y la pasión en este caso junto con la obsesión Joan muchas gracias por este rato de conversación muchísimas gracias a ti he estado súper a gusto y sobre todo por estas últimas palabras te lo digo de verdad que muy muy contento de haber hecho esto espero que os haya gustado la conversación si queréis ver más vídeos sobre esta temática podéis pulsar aquí y si queréis suscribiros a este canal aquí y los comentarios abajo es un proceso de tres pasos aquí aquí y abajo y y y y y y y y Gracias.